¡Mira las flores! ¡Felicumple! ¡Venga, venga, venga! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡No se preguntamos la edad! ¡No, no! ¿Hoy haces algo? ¿Vas a hacer algo? Algo chiquito. Algo chiquito con tus más íntimos. Que seas muy feliz. Hoy empieza tu año. Hoy empieza mi año con todo. Gracias por todo el amor. Gracias a ustedes. Los quiero mucho. Te debo el regalito. No, qué regalito. Te lo puedes llevar hoy a la noche. Esta noche hay algo. ¡Qué lindas flores me regalaron! Esta noche hay un ágape muy íntimo. Solamente voy más vos, yo y ella. Nadie más. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. ¿Qué lindas flores? Aparte con un cumpleaños. Es un debut espectacular. ¿Viste? Buena energía. La comida de Santi no la probé. Yo te debo la respuesta para la próxima. Ahora la vas a probar.